Mi canal, un nuevo segmento, hoy le voy a realizar la silla suiza, ya el que no lo conoce va a aprender y el que le tiene otro nombre, otra forma, como se hace, como se realiza, yo con mucho gusto estaré intruyéndome también porque como siempre y siempre digo, no me la se todo, así que bienvenido y espero que disfruten este video, gracias. Ahora vamos a empezar lo que se llama la silla suiza, nosotros necesitamos muchas veces, no tenemos un arnés de seguridad ¿Qué es lo que es el arnés de seguridad? El arnés de seguridad es esto que ven aquí, pero muchas veces en la casa no tenemos un arnés de seguridad para subir a una altura, así que al no tener esto, vamos a hacer un trabajo en la casa en una altura, nosotros tenemos que cuidarnos nosotros, ya que nadie va a cuidar por nosotros mismos Así que este programa está dedicado, dirigido, más bien a poder impartir un poco de mi conocimiento igual forma, acepto cualquier comentario a través de este canal Empecemos de una manera más fácil y divertida de hacer la silla suiza Tenemos que buscar una soga, podemos ser de una, dos, tres, cuatro, hasta cinco brazadas Ahora, la colocamos uniendo punta con puntas, ¿verdad? Paso número uno Paso número uno Colocamos Le hacemos una pequeña vuelta Ajustamos el Alrededor de nuestro cuerpo, de nuestro trompo La soga Paso número dos Lo hacemos fácilmente Colocamos pasando la soga hacia nuestro Contado de las piernas Introduciendo por Esta Esta apertura Donde se encuentra La soga que une Igual forma Paso número tres Ingresamos Esto Haciendo la expresión Hacia la parte Posterior Igual forma Nosotros vamos a hacerla De la otra manera Con esta Con esta soga Igual Colocando Paso número cuatro Ingresamos Ingresamos La soga Hacia esta parte Y hacemos un nudo Que se llama Nudo rizo En el siguiente segmento Vamos a presentar Como que es un nudo rizo Hacemos esta forma Y el canto que queda Nos la vamos a colocar De esta manera Esta Esta es una silla suiza Casera Ya que Podemos ingresarle Ya sea Una línea De vida Una línea De vida Un poquito Le hace falta Se hace falta Se hace falta La línea Colocando la línea ¿Verdad? Alizamos Alizamos Los siguientes Como lo colocamos De esta manera Tiene que estar bien Enganchado ¿Para qué? Para que Pueda soportar Un peso De una altura De una altura P Podemos Lindar Aquí ¿Verdad? Espero que Le haya gustado Este video Y Espero Un like Ya que Este es un programa Diferente Buscando La mejor manera De pasar Un momento agradable Y estar con ustedes Hasta la próxima En el próximo segmento Vamos a ver Lo que es Adujar Porque el otro día Está bueno con Adujar Ahora vamos a hacer El ojo del cabo En el próximo segmento Como se Se utilizan los buriles Saludos Y hasta la próxima Amigos